Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre qué es, cómo funciona Globo Prime y qué ventajas tiene este servicio. Acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La empresa emergente española Globo ha logrado que su plataforma sea utilizada por millones de personas cada año, las cuales poseen la oportunidad de comprar y solicitar el envío de un producto o paquete para que los repartidores de la compañía se los entreguen en un corto plazo de tiempo, lo que resulta ventajoso para ellos. Esta empresa cuenta con varios beneficios para sus usuarios, entre los cuales uno de los más resaltantes en los últimos años ha sido Globo Prime. Esta es una suscripción exclusiva que ofrece a las personas acceso a entregas ilimitadas y gratuitas en diversas categorías como restaurantes, snacks, farmacias, regalos, bebidas y otros más. Uno de los aspectos más relevantes de este servicio es que les da a los usuarios la posibilidad de disfrutar de pedidos en cadenas tan populares como McDonald's o KFC, de pedir desayunos, mercados, fármacos y demás ahorrándose los gastos del envío. El precio de dicha suscripción es de tan solo 5,99 euros al mes, siendo un costo bastante atractivo para la mayoría de personas. Por otro lado hay que destacar que los establecimientos incluidos en este servicio pueden variar dependiendo de la ubicación del usuario. Para poder ser miembro y disfrutar todas las ventajas de Globo Prime simplemente hay que acceder a la sección Globo Prime ubicada en el perfil de la persona registrada en la plataforma y pulsar en suscribirse y pagar. La suscripción se renovará automáticamente cada mes hasta que se cancele. Para aquellos que lo desean pueden darse de baja en cualquier momento sin ningún cargo ni compromiso. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.